Hola mi gente bonita como estan? Hoy un nuevo video, pues es el video que todos esperaban pero que nadie pidio El tag de las 20 canciones, comenzamos Ya todos sabemos de que se trata este tag, asi que comencemos con la cancion numero 1 Cancion favorita, Where You Know de Justin Bieber y Jack Yu Cancion que odies, bueno no hay una cancion que odie en especifico pero si un genero que es el metal y todos sus derivados Cancion que te pone triste, When I Was Your Man de Bruno Mars Cancion que te recuerde a alguien, Besame de Rakimikengway Cancion que te ponga feliz, Telemaquia de los corazones locos de Tino el pingüino Cancion que te recuerde en momento especifico, esta es de Vicente Fernandez y se llama Un Millón de Primaveras Me acuerdo cuando mi padre me llevaba a la secundaria todas las mañanas en el carro Y esa cancion era la que sonaba Cancion que te sabes perfectamente, Debes Saber de MC Davo Como el viento, llegaste para robarte mi aliento, Yo no miento, soy el pasador, tu el mejor alimento Soy el príncipe del cuento y tu fuiste el mejor invento, Por ti los minutos cuento y me arriesgaré en el in... Cancion que te haga bailar, Pues esta la de Sorry de Justin Bieber Cancion que te haga dormir, You and I de One Direction No se porque pero siempre que estaba estresado o algo asi ponía esta cancion y me ayudaba a conseguir el sueño Cancion que te gusta en secreto, Pues ahorita que nadie esta viendo ya mi video y que no hay nadie en mi casa Quiero confesar que me gusta Agüita de Dana Paola Cancion que te sientes identificado, Mis defectos de MC Davo Cancion que te solía encantar y ahora odias, Pues antes me gustaba mucho el Fancy de Iggy Azalea, Pero fue tal grado que la chotearon que terminé odiandola y ahorita no me gusta escucharla, así que por eso no la voy a poner Cancion de tu disco favorito, Don't Funk With My Hair de los Black At Peace del disco Monkey Business, Ese es el mejor maldito disco de la historia y era mi grupo favorito Cancion que te gusta cantar en publico, No Type de Opsham Ramblin, Lo siento pero no se ni como se pronuncia ese grupo duo Cancion que te gusta para conducir, La verdad es que ni se conducir ni tengo carro propio así que mejor me ahorro esa cancion Cancion de tu infancia, Pues una cancion que me acuerdo mucho es Sweet Thing de DJ Tiesto, Ah como me gusta esa cancion y me sigue gustando Cancion que nadie espera que te guste, Pues tengo un gusto culposo y es El Paso del Gigante Cancion que te gustaría que suene en tu funeral, Pues en este momento sería Purpose de Justin Bieber, aunque sé que cuando sea más grande ni siquiera yo creo me guste Pero es una cancion muy bonita por si llegas a morir, no es cierto Y por ultimo, Cancion que quieres que suene en tu boda, Seria All Of Me de Young Legend Bueno pues este fue mi repertorio de las 20 canciones del TAC, Espero les haya gustado Síguenme en todas mis redes sociales, Te dejaré los links aquí abajo Y pues eso es todo por mi parte, Yo soy Brandon, Nos vemos en el próximo video, Bye Chau, Chau, Chau